Muy buenas gente, aquí Bygot14 en un nuevo video de Chaos Fiction En el día de hoy les traigo un juego random bastante entretenido Y para ser sincero, este juego es uno de los mejores juegos de internet que jugué por ahora Este juego ya tiene todos los niveles, o sea, ya jugué anteriormente a este juego Así que por eso tengo todos los personajes disponibles Tengo todos los mapas disponibles también Así que voy a rejugar este juego llamado Chaos Fiction Y bueno, como están viendo, ese es mi personaje, es un poco raro mi personaje Tiene ojos de extraterrestre, tiene boca de zombie El peinado sí que se parece mucho a mí, o sea, ese peinado es muy mío Tiene unas manos robóticas y tiene unas patas de león o de una bestia, no tengo ni idea Pero la verdad que mi personaje da miedo, o sea, con esa boca y esos ojos y esas patas que tiene La verdad que puede asustar a los enemigos Acá está mi personaje amigos, aquí vamos a pegar a este Guada que se bate, ese bate de béisbol es muy peligroso Es que este loco me está tocando un poco las pelotitas, la verdad Guarda, guarda que aquí tienen las cosas, no, saltamos Perfectísimo, ahí tiran al pozo a los enemigos Ahí tiraron a uno y ahí se cae al pozo ese Bien, 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 perfecto muchachos ¿Se murieron ese? Se murieron los dos, se murieron los dos Le falta una vida nomás Vamos, agarramos el bate, eh, tenemos que agarrar el bate porque el bate No, 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 no me tiren, no me tiren Uy, casi me tiran estos tipos muchachos, casi me tiran Vamos, tiramos a este, perfecto, guarda con ese cohete Guarda, 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 guarda con eso, no Uy, me mató el cohete muchachos Que el cohete es muy poderoso, o sea, si eso te toca Te mata automáticamente No, 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 no No, me tiró, loco, es que ese bate es muy peligroso ¿Quiero la sierra? O el bate, no, la sierra, la sierra, la sierra de Jason Muchachos, la sierra de Jason Vamos, vamos, que la sierra de Jason es muy peligrosa Mirá como lo mata, mirá como lo mata, mirá la sangre Que lanza esto muchachos Lo tiramos al pozo y ahí se muere, bueno, no se muere así Se muere cortándole la cabeza, perfectísimo Ahora tenemos que matar a este del bate Guarda que no lo maten a nosotros primero Ay, no me queda más muchachos Ya no tengo más la sierra de Jason Que se muera alguien, que se muera alguien Se murió alguien ahí Estamos gelados Hay que matarlo, hay que matarlo Vamos, no hizo falta matarlo amigos Porque hemos ganado el primer nivel Nivel número 2 Ahora estamos en la selva amigos Tenemos que enfrentarnos a unos indios por lo que parece Agarramos la gallina La gallina que tira huevos ahí Perfecto Es que crean o no, esto es bastante raro Bastante extraño Pero la verdad que esta gallina ayuda bastante O sea, los huevos de esta gallina Mata bastante Bueno, mata bastante En sí los deja ciegos, por así decirlo Ah, estoy envenenado O sea, locoso verde Que te envenena Por favor, perfecto Matamos a un mono Ah, me morí, loco Me mataron, no puede ser Ahora ya he entendido O sea, esos, no sé qué son Esos indígenas Son nuestros compañeros Y mirá Hemos pasado al siguiente nivel Nivel número 4 Ahora estamos en un cementerio O sea, nos vamos a enfrentar a zombies Obviamente Ese zombie va a agarrar la escopeta Efectivamente Es que esa escopeta Mata bastante Guarda que un zombie con escopeta Es muy peligroso, eh Tengo ahora yo también un coso No, no, no Guarda que la sierra sea muy peligrosa, hermano Guarda que la sierra es muy peligrosa Por favor, con el zombie Cuidado con el zombie Ay, me mató el zombie, muchacho Y le faltaba a esto de vida nada más Este nivel no es muy complicado, amigos Este nivel no tiene que ser muy complicado Además, esto no es por tiempo Y ahora agarramos la sierra de Jason Vamos, tiramos al zombie ahí en el pozo Lo matamos en el pozo Guarda que ese agarra un rifle Y eso no me gusta nada Que uso un rifle Pero yo tengo una sierra Tengo una sierra muy poderosa Perfecto, lo tiramos, lo tiramos Lo tiramos, lo tiramos Perfecto, perfecto No, no, no te caigas No, no te caigas Perfecto, perfecto No, no murimos Nosotros y pasamos al siguiente nivel, muchachos Qué bien Ahora estamos en la edad media, amigos Estamos en un castillo Nos vamos a enfrentar a unos caballeros Ese caballero de color gris Es nuestro compañero Nosotros tenemos que enfrentarnos A estos negros con amarillo Esto tenemos que agarrarlo Sí o sí Este poder lo tenemos que agarrar Pero no lo agarre yo O sea, lo agarró un caballero Guarda que ese poder es muy peligroso O sea, es una especie de Kamehameha Guarda que ese igual me mata, eh Ese Kamehameha es muy peligroso What the fuck Me mataron Me mataron Me mataron Y estos caballeros están a media vida O sea, bueno, a media vida Están a casi nada de morir Vamos, atacamos a este Y atacamos a este, por favor Matamos a ese Y agarramos ahora su espada No, mataron a mi compañero Estoy solo contra los dos Estoy solo contra los dos No, 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 no Esto no Esto no puede ser, loco O sea, mi compañero acaba de morir Estoy apenas una vida Ellos también están apenas una vida Pero son dos contra uno O sea, es más difícil aún No, por favor No, por favor No, por favor Vamos, perfecto Matamos a... Mataron a uno la flecha, muchachos La flecha mata a uno Ahora tenemos que matar nosotros a este Perfecto 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 No, no, no Me suicidé Me suicidé No te puedo creer No te puedo creer, hermano O sea, si no hubiera estado en esa ocasión Hubiera ganado Pero como me suicidé Ah, murimos los dos O sea, murió el caballero enemigo Y morillo Y morillo también, o sea Alerta por zoom normal Último nivel, amigos Vamos a enfrentarnos en este nivel A un jefe bastante poderoso 346 minutos más tarde Guarda que este jefe es muy peligroso Y acá aparece el jefe Y ya aparece rápido, eh O sea, ya aparece demasiado rápido Creo que tenemos que agarrar un arma, sí o sí Porque los puños no nos sirven para nada Frente a este poderoso enemigo Usamos el poder para liquidarlo Y ahí lo matamos Lo mandamos a volar A medio trancado Pero ahí lo matamos Pierde la primera vida Menos mal Lo quemamos, lo quemamos Ah, qué hijo de su madre O sea, se vive cubriendo O sea, no seas tan cagón Un enemigo de fuego se quema O sea, qué lógica tiene este juego Guarda, guarda, guarda Perfecto, lo matamos Perfectísimo Matamos al fuego al enemigo este Vamos que falta poco, eh Falta muy poco Falta muy poco Matalo, matalo Usarse cohetes Hace lo que puedas, muchachos Hace lo que puedas Perfecto, lo matamos, lo matamos Lo importante es que lo matamos Hemos perdido una vida Pero al menos Él perdió también una vida Valió la pena Valió la pena el suicidio Dale No Puede ser, hermano Tenía que haber usado de la otra forma Tenemos escopeta Y eso mata bastante Mata bastante Mata bastante Mira, perfecto Lo matamos Lo matamos ahí con la escopeta Menos mal, menos mal, menos mal Y ahora agarramos ahora el bate de béisbol Tiene uno de vida este jefe, muchachos Vamos que tenemos que matarlo Tenemos que matarlo Sea como sea Por favor, por favor Perfecto, lo mandamos a volar Lo mandamos a volar Perfectísimo Se cae, se cae, se cae Pasamos al siguiente nivel Pasamos al siguiente nivel Pasamos el juego Por favor, por favor Se muere, se muere, se muere Y va, muchachos Hemos dado vuelta el juego Muchachos, pasamos el juego Menos mal Hemos matado al jefe final La verdad que increíble, loco O sea, este juego ya lo di vuelta anteriormente Pero acá pude matarlo la primera O sea, la verdad que nada mal O sea, por suerte pudimos matar Al jefe final Bueno gente, hasta aquí Voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si así denle a like Suscribanse si no están suscritos al canal Que me ayudan muchísimo Seguramente cuando edite este video No pueda mostrarles todos los niveles Todos los mapas de este juego Porque estuve una hora con dos minutos Más o menos Grabando este gameplay Y pasar una hora a cinco minutos Hay que resumir bastante Así que seguramente Verán los mapas más interesantes en este juego Pero si quieren saber cuáles son los otros mapas Abajo en la descripción Les dejo el link para que puedan jugar a este juego Así que dicho todo esto Nos vemos en el siguiente video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!